Fue a partir de los 13-14 cuando yo ya me veía que podía ser buena en esto y que podía tener opciones de futuro y me veía realmente jugando de esto de mayor. Muy emocionante cuando entré en el equipo nacional porque yo siempre veía al equipo nacional como algo increíble. He quedado segunda de Europa después de salir a playoff contra otra española. He llegado a ser la número 3 del mundo en ranking amateur y he conseguido tres torneos en Estados Unidos. El Internacional de Francia, cuando hice mi vuelta récord que fue menos 8 y luego no solo eso, sino que seguí jugando bajo par el resto de los días y gané ese torneo. Te enseña a superarte día a día y a ser mejor cada día, tanto dentro del campo como fuera del campo, que de verdad premia a la gente que tiene mucha pasión e ilusión. Pienso que el golf es como una mesa que tiene varias patas, que si se cae una da igual lo que tengas lo otro, que se acaba cayendo, no está en equilibrio y es tan importante la parte técnica como la parte mental, por ejemplo, o la parte física. Dicen que es el deporte de la imperfección, o sea que no es perfecto, entonces tienes que saber llevar muy bien los errores que comete. Me gustaría llegar al LPGA, la verdad, porque llevo toda mi vida jugando a esto, casi toda mi vida es parte de mí. Aparte del circuito americano poder estar en la Solheim o en las olimpiadas y por qué no ganar un mayor o un torneo importante.